Más textos disponibles en Simba. Antonio, o el desconocimiento del amor. 1. La invitación. Mientras no aparece a nadie, me entretenía jugando solo a la bolita en la vereda de mi casa, una ya lejana tarde de verano a mediados de los 7.00 s, cuando oí un silbido. Levante la cabeza. Era Antonio, uno de los hijos mayores de Don Nicola, parado en la vereda, delante de su casa. Me saludo con la mano y cruzo la calle apoyado en la bicicleta. Barra baja Fran, me acompañas a un par de cuadras de acá, me pregunto y antes que yo le contestara a dos un soborno a la proposición. Barra baja te dejo andar de bici. Yo, que no tenía bicicleta pero sabía andar, respondí con entusiasmo que sí y después le pregunte. Barra baja ¿qué vas a hacer? Le pregunte que iba a hacer no por curiosidad ni porque me importara, sino que algo tenía que preguntarle. Barra baja voy a ver a una novia, dijo, y también me previno que si sale el padre de la chica, le dijera que yo era su hermano. Lo de hermano lo acompañó viñando un ojo. A pocas palabras, buen entendedor. Entonces ese era el motivo de la invitación. Barra baja está bien, le respondí, aunque no tenía bien en claro porque tendría que pasar por hermano delante del padre de la chica. Mientras íbamos, yo montado en el caño porque la bicicleta era de Baron, le pregunte, desde la inocencia de mis 10 u 11 años, no recuerdo bien, pero por ahí andaría, si no le daba asco besar en la boca, porque sabía que los novios hacían eso. El lanzó una risotada corta y me dijo, barra baja claro que no, es re bueno. No respondí nada, pero me quedé pensando en el proceso de intercambio de salivas, pues veía en ello un algo de asqueroso, y en ese sentido una de las preguntas que me hice, la recuerdo bien, fue que pasaría si ambos o uno de los dos, no se cepillaba los dientes. 2. La casa de la novia. Un par de metros antes de llegar a la casa de la novia, Antonio sacó de un bolsillo del pantalón un paquete de pastillas de RF, se llevó una a la boca y me paso el paquete. Barra baja agarra una, me dijo, sin mirarme porque sus ojos apuntaban hacia la chica que ya lo estaba esperando en la vereda, delante del portón, también con la mirada puesta en él. En sus miradas parecía no haber nada más para mirar que ellos dos, como si todo lo que conformaba el mundo hubiera desaparecido. Yo me aproveché del, momento mágico, y agarre tres pastillas y le devolví el paquete a Antonio que, embobado como estaba, estiro una mano ciega para agarrarlo, y también sin mirarme, me paso la bicicleta y fue al encuentro de la novia. No llegué a ver el encuentro, porque enseguida me puse a andar de esquina a esquina, no obstante, cuando pasaba por ellos, les echaba miradas furtivas y oblicuas. Siempre tomados de las manos, a veces sus cuerpos se rozaban mientras se decían cosas por lo bajo. De vez en cuando los agarraba mirando hacia una ventana de la casa, seguramente la de la pieza donde estaría durmiendo la siesta el padre de ella, me imagine, y, claro, besándose en la boca. El idilio duró una hora, más o menos. Tras un último y prolongado beso de despedida, la chica, unida a Antonio por sus miradas entrecruzadas, entró en la casa, y sobre el pucho nosotros volvimos a nuestra cuadra. 3. Un amor en cada puerto. Al otro día no lo vi a Antonio, como pensé, pues imaginé que iría a ver otra vez a la novia, pero no, solo dos días después, también de tarde y mientras me encontraba nuevamente jugando solo a la bolita en la vereda, lo volví a ver. Venía con la bicicleta. Barra baja Fran, ¿me acompañas? Me pregunto, todo sonriente. Barra baja ¿a dónde? Le pregunté por preguntar, porque, por la repetición casi calcada del abordaje de unos días atrás, era evidente que me invitaba a ir a la casa de la novia. Barra baja a ver a otra novia que tengo por acá cerca, dijo, sin dejar de sonreír. Su respuesta me dejó perplejo. Barra baja otra novia. ¿Qué? ¿Te peleaste con esta de acá? Le pregunte, cabeceando hacia dónde vivía la novia de unos días atrás. Barra baja no, para nada, esta es otra, dijo abriendo más la sonrisa mientras sus ojos se achicaban con aire picaron. Barra baja ¿tenes dos novias entonces? Yo continuaba perplejo, o mejor dicho, más perplejo porque no sabía que se podía tener dos novias al mismo tiempo. Creía que el noviazgo era como el casamiento. Barra baja no, lo que pasa es que soy como los marineros, tengo un amor en cada puerto, explico, mirando al final de la calle como si estuviera viendo un puerto distante. No sé por qué eso de, tengo un amor en cada puerto, me produjo cierta tristeza, como si hubiera sufrido una desilusión. No supe en el momento por qué me sentía así, ya que indudablemente a mi edad, que sabía yo del amor. Quizás fuese porque algo ya intuya, por ejemplo, que amar a dos no podía ser amor de verdad, porque el amor era algo tan bueno que sólo podía ser único e indivisible, y que el amor entre un hombre y una mujer era diferente del amor que se siente por los padres, o por los tíos, o por los hermanos, o por los abuelos. Pensé que en tal caso, y hoy sé que es así, eso de, un amor en cada puerto, era otra cosa, parecida al amor sí, pero definitivamente otra cosa. Entonces le pregunté, con otras palabras por supuesto, dónde quedaba el amor en ese juego de adultos que yo aún no comprendía del todo. Antonio se puso serio, y por lo que demoro en contestar tuve la impresión de que vacilaba, como si tratara de encontrar una respuesta que no tenía para el caso, tal vez porque aún no supiera que era el amor. Pero vaya uno a saber. Hoy, cuarenta y tantos años después, pienso que pudiera ser que mi amigo si conociera el amor, al punto tal de saber que no está exento de peligros. Que en el habitan lado a lado la dicha y la infelicidad, la gloria y la tragedia, separadas apenas por una línea invisible. De manera que eso de, un amor en cada puerto, fuera para el algo así como un escudo protector, un medio para evitar la monotonia que sobreviene cuando el encanto desaparece y ya no hay más novedad. Desde luego, todo esto esmera su posición mía, porque nuestra amistad no prosperó, de manera que nunca tuve la oportunidad de preguntarle para sacarme las dudas. Por fin, Antonio me dijo con secura. Barra baja está bien, Fran, deja que voy solo no más, y se marchó, inconfundiblemente contrariado. Esa tarde, creo que fue la última vez que hablamos tanto. Antonio, o el desconocimiento del amor by Francisco A. Valdarena is licensed under a Creative Commons reconocimiento, no comercial, sin obra derivada 4.0 International License.